Recibe tres nuevos camiones recolectores de basura el Ayuntamiento para reforzar y agilizar este servicio en las colonias de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, según dio a conocer Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal de Solidaridad, en un evento protocolario acompañado de la delegada de la sede Sol en Quintana Roo, Mercedes Hernández. En su discurso, el edil solidarense enfatizó que ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos es uno de los objetivos principales de este gobierno. Ya en entrevista, Mercedes Hernández informó que cada una de estas unidades recolectoras tiene capacidad para 20 toneladas de basura y que fueron adquiridos a través del programa federal Hábitat del Ramo 20, del Ramo 33, a través del Fortamun y de recursos propios del Ayuntamiento, con una inversión total de 3 millones 510 mil pesos. La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo adelantó que el presidente municipal, Filberto Martínez, ha realizado ya la solicitud de completar este año una flotilla nueva de 20 camiones recolectores de basura para solidaridad durante el presente 2012. Con imágenes de José Alfredo de la Rosa Mata, informó desde Playa del Carmen, para Notivisión, Daniel Pacheco.